hola qué tal buenos días a los que estéis ya conectados bienvenidos vamos a esperar unos minutitos hasta que se vaya conectando el resto de asistentes y en breve os damos la bienvenida y empezamos con la sesión muchas gracias gracias buenos días gracias 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 bueno ya vamos teniendo más asistentes vamos a dar un par de minutitos más y empezamos en seguida la sesión disculpad el retraso gracias 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 Gracias. Bueno, pues vamos a dar comienzo con la sesión. Lo primero, buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Vamos a cubrir durante esta próxima hora las implicaciones de la nueva ley de trabajo en las empresas, que se aprobó en septiembre y entró en vigor el 13 de octubre de este año. Y lo primero me gustaría cubrir temas logísticos. Tenéis abajo preguntas y respuestas. Iremos a lo largo de toda la sesión intentando dar respuesta a cada una de estas preguntas. Si encontramos que alguna es de relevancia para el resto de la audiencia, también la expondremos a las personas que van a estar presentando por parte de Price y de Evolutio. Así que, bueno, simplemente me gustaría dar también las gracias a Price, que nos va a ayudar a entender el contexto actual del trabajo, cuáles son las líneas del nuevo marco regulatorio al que nos enfrentamos, así como también cuáles son los principales riesgos y retos a los que nos enfrentamos desde todas las áreas. Porque al final esto no deja de abarcar a toda la organización, tanto desde el punto de vista de recursos humanos, hasta el área tecnológica o tecnología, pasando por marketing, ventas, legal, operaciones y casi cualquier área de la compañía. Por otro lado, también darle las gracias a Pulsecure como partner tecnológico y también nos ayudará a entender desde un punto de vista de Evolutio, también como ayudamos a responder a estos retos, minimizando el riesgo y garantizando la securización del puesto de trabajo, ya que, como sabéis, la exposición y el perímetro de la compañía, pues ahora está más extendido que nunca. Casi allí donde tenemos conectado a un empleado está el perímetro que tenemos que proteger de la compañía y, bueno, y estamos expuestos a dominios maliciosos, nuevas ciberabnazas que ponen el riesgo de la seguridad de la compañía. Y es que, además, todos sabemos que echando mano del teletrabajo como fórmula para garantizar la continuidad del trabajo y casi la supervivencia en el mercado de muchas de las compañías, pues veremos cómo en algunas ocasiones, y con casos reales, compartiremos con vosotros, se han visto abocados a tomar decisiones y hacer inversiones en tiempos muy cortos debido a la urgencia de la situación en la que nos enfrentamos. Por otro lado, esta ley también nos trae, tanto a empresas como a trabajadores, unos principios básicos sobre los que tenemos que conciliar la vida laboral y personal, y nos permite también repensar un poco cuál es nuestra estrategia a medida de corto plazo, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista de recursos humanos, incluso legal, ya que se dispone a estar en efecto y al final tenemos que estar preparados, tanto nuestra compañía como diferentes áreas las que forman, a lo que viene con la pandemia y lo que puede reforzar nuestra resiliencia de aquí al futuro. Así que sin más, os doy paso a Bryce Chousa de Price y a Carlos Jiménez de Evolutio, que andarán en mayor profundidad en estos temas. Adelante, por favor. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, también trasladar las gracias por nuestra parte a Evolutio y por darnos la oportunidad de colaborar con ellos en este webinar. Y bueno, yo os pondré en esta sesión, me centraré, como bien ha comentado Ricardo, en dar un poco de contexto a la situación actual del teletrabajo, unas pinceladas también del marco regulatorio de aplicación y introducir un poco los retos, tanto a nivel de empleados como empresas, y riesgos a los que se enfrentan estos entes. Ya luego, pues daré paso a mi compañero Carlos de Evolutio para que os cuente un poco la respuesta que se está dando tanto por parte de Evolutio como diferentes empresas a este nuevo contexto. Animaros también a que participéis activamente en la sesión y trasladéis vuestras preguntas, que como ha dicho Ricardo, iremos respondiendo a lo largo del webinar. Bueno, sin más dilación, paso con el primer apartado, que la idea es daros un poco las pinceladas de cómo la relevancia que tiene el teletrabajo en el contexto actual, y un poco la evolución que ha tenido durante este último año. Como todos sabéis, y somos muy conscientes de la situación, pues ha habido una gran pandemia este año que nadie esperaba y con unas consecuencias que nadie podía prever. Entonces, bueno, esto ha supuesto un reto gigantesco para todas las organizaciones. Nos encontramos con un montón de entidades que no estaban preparadas para afrontar este reto de trasladar el puesto de trabajo de sus empleados a sus hogares. Entonces, han tenido que hacer un trabajo ingente para dar respuesta y continuar sus operaciones de la mejor manera posible. Y a todo esto hay que añadir, aparte de continuar las operaciones, que ese teletrabajo, ese trabajo a distancia sea seguro y fiable. Entonces, al final, las empresas a lo largo de este año han tenido que hacer frente a cambios regulatorios. Como comentaba Ricardo, se acaba de publicar y entrar en vigor una ley asociada con este nuevo contexto, que viene muy propiciado, muy generada, por así decirlo, por el contexto que vivimos actual con esta pandemia. Este traslado del puesto de trabajo a los hogares de los empleados o otras ubicaciones desde donde estén prestando su actividad laboral, pues ha supuesto un incremento considerable de amenazas y aspectos, riesgos a tener en cuenta, que en un contexto normal, por así decirlo, de teletrabajo, hasta hace unos meses no se tenían en cuenta, por lo menos en algunas empresas. Esto, evidentemente, es un reto al que tienen que hacer frente las entidades y luego más adelante en la presentación os introduciremos cuáles son estos retos a nivel de seguridad y cómo se está dando respuesta. Y también alineado comentar con lo que estaba comentando Ricardo también, que al final todo este cambio de contexto y cambio de manera de trabajar y de prestar servicio a los empleados ha supuesto inversiones que no estaban previstas para todas las empresas. También es importante resaltar que este contexto ha ayudado a que se le hizo una transformación digital o se impulse o se acelere de algún modo en las empresas, pues una evolución de la tecnología e incluso, por así decirlo, una tendencia a tecnologías como el cloud, que pueden suponer un cambio y ahorrar y facilitar de algún modo la operación y la prestación de servicios por parte de las empresas. Luego nuestros compañeros de Evolutius comentarán un poco más de servicios asociados con nuevas tecnologías, con cloud y demás. Por continuar poniendo un poco en contexto toda esta situación, nos gustaría resaltar algunas cifras que podéis ver ahí en la pantalla. Un dato muy relevante es que se ha pasado en España, bueno, sí es cierto que había empresas que estaban preparadas o tenían a tiempo parcial un teletrabajo instaurado, pero la mayoría de empresas, pues su manera de trabajar habituales en las oficinas. Hay grandes empresas que han hecho en los últimos años inversiones muy considerables en edificios, instalaciones para sus empleados y ahora se han encontrado con un nuevo contexto que obliga a los empleados a trabajar desde casa y tienen sus oficinas instalaciones, donde habían hecho una gran inversión, pues vacías. Entonces esto es un dato muy relevante al que las empresas tienen que dar respuesta. Un poco en este nuevo contexto del teletrabajo, ¿cómo está reaccionando la gente? En diferentes encuestas que hemos consultado, pues la gente en general le gusta la idea de trabajar en remoto y prefiere trabajar en remoto. Ahí se dan los datos, por ejemplo, de una encuesta que hemos querido reflejar que el 51% prefiere trabajar desde casa. Un 25% presencialmente y otros un poco indiferente. Luego tenemos otros datos relevantes que podemos ver en la presentación como por qué los empleados prefieren teletrabajar desde casa y qué echan de menos, porque al final todo tiene sus ventajas y inconvenientes en este nuevo contexto que nos encontramos. Evidentemente, la mayoría plasma un poco lo que todos pensamos, evitar desplazamientos, aprovechamos más el tiempo, tenemos que madrugar menos, incluso permite conciliar la familia con la actividad laboral. ¿Qué se echa de menos? Pues evidentemente, todo nos habrá pasado y sobre todo en los primeros momentos de pandemia, en esos momentos de más soledad y en muchos casos, estábamos en casa trabajando desde una misma habitación todo el tiempo que parecía que no, que estábamos en el mismo cerrados ahí sin cambiar, sin un poco de cambio de hábitos. Al final todo el ambiente, la oficina, socializar, la gente lo valora mucho. Entonces eso se echa de menos y también lo que comentaba, un poco en línea con lo que comentaba, esa desconexión mental de que al estar en casa estás trabajando, parar de trabajar y haces en el mismo recinto, por así decirlo, en el mismo habitáculo, en la misma casa, pasas todo el día y no te permite lo que, yendo a tu oficina y pudiendo interactuar con gente, por desconectar y al final poner unos límites a la actividad laboral. Tampoco quiero dilatarme mucho más en datos relevantes, aquí esta presentación nos la haremos llegar y aquí hay algún dato más interesante, pero bueno, principalmente resaltar estos factores de los que todos somos conocedores. Ya adentrándome en el marco regulatorio de aplicación, que como comentaba Ricardo, pues hay una novedad muy relevante, que es la publicación de este nuevo Real Decreto, que viene a regular, que tiene el objetivo de regular el trabajo a distancia o lo que es el teletrabajo y que ha entrado en vigor hace menos de un mes. Hay muchos aspectos relevantes dentro de esta nueva regulación, nosotros hemos querido resaltar 10, que podéis ver en la parte izquierda de esta slide y por resumirlos un poco, voy a comentarlos un poco por encima y luego ya me meteré un poco en la materia que más nos ocupa, que es un poco la respuesta que hemos dado a nivel de tecnología y seguridad y las implicaciones que esta ley contiene en esos ámbitos. Bueno, pues al final, esta nueva ley del teletrabajo viene a regular, como había dicho, el trabajo a distancia, que ha cogido mucho protagonismo con todo el contexto que hemos comentado de la pandemia y establece que se considera trabajo a distancia, teletrabajo, cuando esta práctica es mayor al 30% de la jornada del empleado. Viene a establecer también una igualdad de derechos entre los teletrabajadores y la gente que acude a oficinas o tiene que acudir a oficinas o a fábricas, industrias, para realizar su práctica habitual. También pone en relevancia que el teletrabajo es un aspecto voluntario y no acogerse a ello no puede suponer que el empresario extinga la relación laboral con el empleado que, en algún caso, se niegue a acatarlo. Y pone en especial relevancia que todos estos acuerdos entre empleado y empresas se realicen por escrito. Un aspecto muy controvertido y que hemos querido resaltar es todo el tema de compensación de gastos y servicios relacionados. Era un poco una cuestión que estaba en el limbo. Hay empresas que se han dado ayudas para que sus empleados sigan prestando, realizando su actividad laboral desde sus hogares y que no suponga un impacto para ellos a nivel económico. Desde comprarse una silla adecuada para realizar la actividad laboral hasta dispositivos, la conexión a internet y demás. Entonces, lo que viene a establecer la ley es que, va a entrar el decreto ley, que los empresarios tienen que hacerse cargo de estos hogares. Otro aspecto de relevancia es el registro horario, que ya estaba establecido en otras legislaciones anteriores. Y, bueno, para esto al final las empresas están poniendo diferentes medios o plataformas a través de las cuales puedan los empleados trasladar sus horas productivas, por así decirlo, y se pueda controlar. Luego, otro aspecto muy relevante y, sobre todo, para este webinar que vamos a realizar hoy, que es el uso de medios digitales, pues la ley, esta nueva ley del teletrabajo, establece que se deben realizar ciertas actividades, implantar ciertas medidas de protección, de seguridad, para que la prestación de las labores de los empleados desde casa, pues tenga unas condiciones de seguridad adecuadas, o al menos que sean las homogéneas a las que se prestaban, las que venía habiendo en una prestación en una oficina. La ley también establece que debe haber un derecho a la intimidad y la desconexión digital. Las empresas deben establecer políticas para que los empleados puedan conectar digitalmente. Y esto en relación con lo que veníamos hablando, que no estén continuamente conectados o tengan esa sensación de que la actividad laboral nunca acaba. Además, se pone en especial relevancia todo el tema de negociación colectiva. Al final, esto permite garantizar la mayor adaptabilidad de las medidas que se tomen a los sectores e industrias particulares. Entonces, deja abierta la puerta a que las medidas se negocien de manera colectiva. Y otro dato relevante es que esta ley no aplica para trabajadores públicos que se regularán por otra ley específica. Y estos serían un poco los aspectos más relevantes en todas las diferentes prácticas y líneas de la ley del teletrabajo. Y haciendo hincapié un poco en la parte de uso y medios digitales y en relación un poco con todo este webinar que está más asociado con tecnología y seguridad, pues hemos querido resaltar principales aspectos a tener en cuenta. La ley nos habla de que se debe hacer una evaluación de riesgos del teletrabajo y entre ellos, evidentemente, una evaluación de riesgos de seguridad. Al final, las empresas se enfrentan a un contexto diferente y tienen que plantear medidas y gestionar todo este nuevo contexto. También establece que hay que realizar políticas, establecer directrices y que se trasladen a los empleados para que sepan un poco cómo actuar y cómo es el contexto con el nuevo contexto y cómo deben trabajar. También hay que establecer medidas de seguridad a nivel de redes y sistemas para proteger la información, para proteger los datos de carácter personal y, al final, que los niveles de seguridad establecidos en un contexto del teletrabajo sean adecuados. Hace especial hincapié a la ley en todo el tema de concienciación e información del personal porque en este nuevo contexto el personal tiene, si cabe, más responsabilidad y su manera de trabajar, el modus operandi que tenga, va a condicionar mucho las amenazas y los riesgos a los que está expuesto la organización. Y, bueno, por último, hemos querido resaltar, como bien está establecido en otras regulaciones, como puede ser de la protección de datos, GDPR o la nueva ley, o la nueva LOPD, pues todo el tema de gestión de incidentes y brichos de seguridad que se puedan producir en un entorno del teletrabajo, las empresas también tienen que estar al tanto y bien coordinadas para gestionarlos y reportarlos a las autoridades y si proceden. Y en esa concienciación y formación del personal está muy vinculada con todo este tema para que los empleados en el momento en que vean algún riesgo o se produzca algún tipo de brecha pues sepan cómo actuar, comunicar y la empresa pueda gestionarlo de manera adecuada. Entonces, bueno, hacia un modo resumido podríamos decir que estos son los principales aspectos a considerar en materia de seguridad. Luego quería daros pinceladas de otras regulaciones a tener en cuenta. Es cierto que un poco el nuevo contexto aplica mucho la ley del teletrabajo de reciente aplicación, pero es cierto que otras leyes o regulaciones anteriores, por así decirlo, pues también tienen cosas que decir en este nuevo contexto. Y, por ejemplo, está la ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico que, bueno, establece un poco todas las obligaciones que deben tener los prestadores de servicios digitales y, bueno, al final, se infiere que hay que dar cierta protección y seguridad al usuario en compras digitales y demás. Entonces, esto para cierto tipo de empresas también tiene especial relevancia. Todo el tema de protección de datos con la nueva LOPD y el reglamento europeo, pues aquí, en este contexto, también tiene mucha importancia. De hecho, la ley del teletrabajo referencia a esta protección de datos hace una referencia explícita y, bueno, al final hay que poner mucho hincapié y las empresas tienen que ser conscientes de toda la parte de protección de la información, de los datos de carácter de personal, de la concienciación de los empleados para que hagan un buen uso de los dispositivos, sobre todo cuando contienen datos de carácter personal y que no se pueda producir, de cara a que no se produzca ninguna brecha ni ninguna sanción asociada porque hay que recordar que el tema de protección de datos tiene sanciones asociadas. Luego hay otras leyes como puede ser la de propiedad intelectual que, bueno, hay que tenerla en cuenta también a través de la que se infieren ciertas medidas de protección de bases de datos, de plazos de protección de la información y demás. También hemos decidido incluir el Real Decreto Ley de Seguridad de Redes y Sistemas de septiembre de 2018 porque para cierto tipo de empresas que prestan servicios esenciales o digitales pues ya venía a regular pues todo establecía que se deberían implantar ciertos niveles de seguridad en redes y sistemas. Establecía mecanismos de notificación y gestión de incidencias de seguridad que podrían venir producidas por algún evento y que en este contexto pues también sería la aplicación y toda la cooperación con las autoridades correspondientes. Entonces, bueno, son leyes que hay que tener en cuenta también. O sea, hay una ley principal en este nuevo contexto que es la del teletrabajo pero hay otras leyes que siguen aplicando y las empresas tienen que ser conscientes de que tienen que tenerlas muy en cuenta en este nuevo contexto. Y eso es un poco el objetivo de este slide y comentaros estas otras regulaciones. A continuación os voy a contar cuáles son los retos y riesgos a los que nos enfrentamos tanto los empleados como las empresas. ¿No? Nuevos retos para los empleados pues ahí hemos decidido identificar cuatro y seguramente muchos de vosotros os veis reflejados, ¿no? Bueno, pues al final un poco yendo al inicio de la presentación nos hemos encontrado en que sobre todo al inicio de cuando estábamos en confinamiento ahora ya se puede salir y demás, ¿no? Pero ese parón de actividad física ese confinamiento continuo que provocaba que la gestión del tiempo pues perdieras un poco la noción y en muchos casos pues esa gestión del tiempo no fuera adecuada y las horas del teletrabajo pues se dilataron, ¿no? Al final parecía que estábamos trabajando más incluso que yendo a la oficina, ¿no? Esto en la época de confinamiento inicial tiene mucho más relevancia y ahora la sigue teniendo, ¿no? Luego esa gestión de la soledad de la independencia la falta de interacción con los con los compañeros entonces, bueno son aspectos que nuevos retos a los que se enfrentan los empleados, ¿no? Un nuevo contexto y con el que tienen que lidiar y un poco también hemos querido resaltar la gestión de expectativas de Amidatez, ¿no? Parece que por estar en casa todo el tiempo estamos disponibles a todas horas para nuestros jefes y el horario laboral es continuo no cesa, ¿no? Entonces, bueno todos estos nuevos retos al final conllevan ciertas consecuencias como puede ser en línea con lo que hablamos todo el tema de la actividad física un cambio en el estado físico la reducción de la sostenibilización con nuestros compañeros incluso la pérdida de identificación con la empresa ¿no? Y incluso en algunos casos más drásticos pues consecuencias psicológicas ¿no? Que al final pues todo este nuevo contexto y esta nueva situación pues ha podido afectar de algún modo a muchas personas ¿no? Entonces pues esto tiene unas consecuencias que las empresas tienen que tener en cuenta al final para gestionar un poco la relación con sus empleados ¿no? Muchas empresas están haciendo actividades para intentar que estos empleados sigan socializando se sigan sintiendo identificados con la empresa y al final pues son medidas y que áreas como recursos humanos y demás están gestionando en todas las empresas ¿no? Ya adentrándonos un poco más en los principales retos para las empresas y sobre todo en la materia que más nos ocupa en este webinar que a nivel de tecnología y seguridad ¿no? Hemos querido resaltar los siguientes ¿no? Todo el tema de agilidad y nuevos modelos de negocio al final todo este nuevo contexto pues ha cambiado la manera de operar de muchas empresas ¿no? Y les ha obligado a tener que adaptarse a esta nueva circunstancia de manera rápida ¿no? Esto al final es un hecho y lo hemos vivido todos durante este proceso ¿no? Otros aspectos muy relevantes a tener en cuenta pues toda la continuidad de las operaciones ¿no? Yo conozco desde empresas que han tenido que aislar por así decirlo a personal crítico para que no se contagiara del virus y pudiera ser prestando sus servicios ¿no? A otros casos en que bueno pues al final han podido descentralizar la actividad laboral en el teletrabajo y poder continuar entonces aquí las empresas han tenido que lidiar con diferentes contextos pero vamos al final el objetivo es que pongan las medidas y los planes adecuados para que tanto personal como tecnología proveedores e instalaciones en el caso que aplique pues estén disponibles y si puedan seguir prestando las operaciones ¿no? Luego el tema normativo cumplimiento normativo y protección de la información que va muy ligados pues tiene mucha relevancia un poco en línea con lo que comentábamos en todo el apartado de marco regulatorio ¿no? al final las empresas han tenido que poner medidas adicionales para proteger el nuevo contexto para proteger la información los datos de carácter personal y al final tienen que dar cumplimiento a una serie de leyes y estándares que que suponen pues una inversión suponen implantar medidas inversiones en infraestructura en equipos y demás y incluso algunas de ellas pudieron llegar a tener sanciones ¿no? Entonces son aspectos muy relevantes que deben tener en cuenta las empresas todo el tema de concienciación del personal como veníamos diciendo y ya infería la nueva ley del teletrabajo es especialmente relevante en ese traslado de responsabilidades a los empleados y pues las empresas tienen que poner los medios establecer las políticas instrucciones hacerse las llegadas a sus empleados formaciones actividades sesiones de concienciación para que sean para que tengan una buena praxis en este nuevo contexto del teletrabajo ¿no? Y se mitiguen las amenazas y riesgos a los que se enfrentan ¿no? Otro aspecto relevante que hemos definido ahí como seguridad en movimiento es todo el tema de al final las empresas han tenido que en este traslado del puesto de trabajo a los hogares han tenido que invertir en compra de portátiles plataforma de portátiles y securización de los mismos e incluso implantar políticas de bring your own device para sus empleados empresas que al final por temas de agilidad a tiempos no podían afrontar esa compra y gestión de todos los dispositivos móviles y han tenido que optar por permitir a los empleados que utilicen y securizar de otro modo sus PCs ¿no? sus ordenadores esto es un aspecto que también viene regulado ¿no? el 3 de trabajo bueno comentado ¿no? y que establece que no las empresas no pueden obligar a los empleados a utilizar sus dispositivos personales ¿no? pero bueno al final pues bajo acuerdos y que a los que lleguen tanto empresas como empleados pues se puede llevar a cabo y hay empresas que lo están realizando y hayan hecho políticas e instrucciones para que los empleados trabajen con este con este nuevo modelo ¿no? ya profundizando más en en lo que serían los riesgos a nivel a nivel de privacidad y seguridad este nuevo en este nuevo contexto nos encontramos con multitud de amenazas desde ingeniería social temas de phishing que habéis podido ver y ser conocedores durante durante todos estos meses que al final hemos visto plataformas de reproducción de contenido audiovisual que te envían un pago y tú como lo estás utilizando pues piensas que buscan ese engaño ¿no? o incluso empresas de paquetería que te mandan un paquete y te ha cogido mucha relevancia en toda esta época del confinamiento ¿no? y al final son prácticas que intentan engañar a los usuarios y obtener información para aprovecharse un poco de económica o de otras circunstancias ¿no? Otras amenazas relevantes tema de dispositivos y configuraciones no seguras redes no seguras en este nuevo contexto de traslado del puesto de trabajo a casa pues securización de redes VPN plataformas o dispositivos eso es muy relevante luego temas más de concienciación amenazas asociadas con la concienciación de los empleados pues dar las instrucciones para que realicen una navegación segura al final una navegación no segura puede ser una amenaza y instalarse un tipo de malware en los dispositivos de los empleados que puede generar luego brechas mayores ¿no? o incluso el desconocimiento un poco que puede haber por parte de los empleados y que tenga una mala praxis por desconocimiento ¿no? incluso robo de dispositivos ¿no? en este nuevo contexto pues hay gente que trabaja desde casa desde sitios de co-working bueno al final el contexto es variado y hay un riesgo mayor unas amenazas más relevantes respecto a ese control de los dispositivos si posible robo y luego el malware conocido que sigue estando presente tanto en el contexto presencial como en teletrabajo entonces al final nos encontramos con amenazas de diferente naturaleza tanto lógica como incluso física que generan diferentes riesgos ¿no? hemos querido resaltar como significativos el tema de interrupción de las operaciones accesos no autorizados y suplantaciones de identidad en este contexto nos encontramos con empresas de gran relevancia a nivel nacional que han tenido ataques por robo de contraseñas y a raíz de ahí una suplantación de identidad un escalado de privilegios y que han supuesto paralizaciones de las operaciones ¿no? de estas empresas o sea hay múltiples casos ¿no? en nuestros últimos meses de que están en las en las noticias y viene un poco a raíz de estos temas ¿no? también otro riesgo significativo es todo el tema de y en este nuevo contexto del trabajo más todo lo que sea destrucción modificación revelación autorizada o no intencionada de la información ¿no? por eso el implantar las medidas y esa concienciación de los empleados es muy relevante como ya hemos comentado todo todo en este nuevo contexto hay regulaciones aplicables y algunas de ellas con sanciones asociadas es un aspecto a tener muy en cuenta y también asociado con el tema de de la concienciación al final hay riesgos de errores o fallos por falta de esta capacitación de los empleados que pueden generar en brechas y problemas para las entidades ¿no? Simplemente ya para cerrar comentar que bueno un poco a nivel de estadísticas las mayores amenazas que tienen las empresas son el malware el phishing y la no actualización de sistemas en este contexto del teletrabajo y bueno os invito a hacer preguntas y sin más dilación doy paso a mi compañero Carlos para que prosiga un poco con la presentación Gracias Bryce simplemente una nota estamos recibiendo ya algunas preguntas a través del chat os animo de nuevo a que podáis hacer esas preguntas para que tanto yo como los panelistas que estamos formando parte de la sesión podamos responder si creemos que alguna de relevancia la intentaremos poner en común a la finalización de la sesión Muchas gracias Adelante Carlos Estás en mute Carlos Muchas gracias Ricardo y disculpad Soy Carlos Jimeno soy responsable del área de porfolio de seguridad en Evolutio muchas gracias a todos por conectaros vamos a ver si puedo compartir por aquí ¿Estáis viendo bien la pantalla? Sí Vale pues un poco siguiendo la línea de la presentación hemos comentado un poco algunas características del contexto actual de teletrabajo pandemia un contexto también muy dinámico a nivel regulatorio no solo con la nueva ley del teletrabajo que ha comentado de manera específica Bryce sino otras leyes que ya eran de aplicación y hemos hablado un poco de los riesgos con la idea ahora es ver un poco sobre qué marcos podemos responder y qué metodologías tecnologías y soluciones podemos dar en este contexto A ver no me está dejando ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí Pasa que no me está permitiendo no me está permitiendo avanzar vale disculpad disculpad el problema un buen punto de partida sin duda es ver y analizar qué nos están recomendando las instituciones públicas y los organismos que se encargan de velar la introducción y el desarrollo de la ciberseguridad en España por un lado el CCNCER el Centro Quintológico Nacional que es un organismo dependiente del Centro Nacional de Inteligencia y que se encarga de dar soporte en materia de ciberseguridad principalmente a administraciones públicas en respuesta a ataques que tengan un gran impacto y a empresas privadas con un ámbito internacional o con un ámbito de alcance estratégico para el país por otro lado INCIBE que es un un área dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que tiene una función algo más divulgativa que el Centro Criptológico Nacional y que también ha lanzado una guía muy enfocada en pequeñas y medianas empresas y con recomendaciones muy fáciles de implementar y por otro lado la Agencia Española de Protección de Datos que como muchos de vosotros sabéis pues se encarga de velar por el cumplimiento y la aplicación de la legislación en materia de protección de datos un poco por resumir el alcance de estas guías que nos están proponiendo lo hemos estructurado en tres bloques el primer bloque y que es fundamental es la formación y la concienciación del empleado pero no solo la formación y la concienciación sino la responsabilidad de todos los empleados en este aspecto ¿vale? con guías tan claras y tan sencillas como hacer un uso profesional de los dispositivos corporativos es fundamental que la política de Bringer & Device que definan las empresas para utilizar aquellos dispositivos personales y que van a aportar flexibilidad a cualquier compañía pues esté definida de una forma clara y que evite riesgos súper importante también la utilización de aplicaciones que están autorizadas que sean corporativas y ser también muy cautos a la hora de compartir determinada información o hacer un uso responsable de redes sociales ya que compartir determinada información pues puede poner en riesgo a la compañía y fundamental también basarse y apoyarse en sistemas de almacenamiento en nube y evitar otros sistemas de almacenamiento local dispositivos externos etcétera que son mucho más dados a facilitar algún tipo de infección o a facilitar la fuga de información sensible que al fin y al cabo pues es el principal activo de las empresas por otro lado la tecnología y servicios de ciberseguridad en primer lugar sin duda una conexión a internet confiable esa conexión a internet se va a producir desde dispositivos corporativos no corporativos wifi públicas internet de silenciales y centros corporativos entonces esta protección debe de estar basada en el dispositivo y no depender de la arquitectura de red que dispongan las compañías por otro lado fundamental y pese a que sea algo muy obvio una protección anti-malware que no solo proteja frente a amenazas conocidas sino frente a ataques de acero amenazas desconocidas que es un porcentaje altísimo de la gran parte de los ataques que afectan a las empresas hoy en día los escritorios virtuales no es un medio suficiente la recomendación es poder utilizar una metodología de acceso remoto unido a este escritorio virtual luego un alimento muy importante que empieza a cobrar más importancia y que posteriormente comentaremos que es la monitorización de los accesos el poder detectar determinadas anomalías en base al riesgo de un usuario de un dispositivo en base a la confianza que me está aportando en función de por ejemplo de la ubicación geográfica o desde la red desde la que me estoy conectando el objetivo aquí es poder establecer controles adaptativos y en base a ese riesgo y en base a ese nivel de confianza poder disminuir o reducir el acceso a un determinado recurso en la nube o el directamente eliminar ese acceso por considerarlo de alto riesgo ¿vale? El tercer elemento el tercer bloque sin duda es el cumplimiento normativo y regulatorio pero añadimos ahí de una forma muy clara la política de seguridad interna yo creo que este para aquellas organizaciones que todavía no se lo habían planteado es el momento necesario de hacer de definir un plan director de seguridad y una política de seguridad interna que comprenda el vinto en un device y que esté muy 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 adaptada a cuáles los procesos y el tipo de negocio que tienen las compañías y que el riesgo sea el menor posible como veis hay algunos ejemplos o algunas guías específicas pues comunicar obviamente ante la autoridad cualquier brecha de seguridad y cualquier fuga de información para no incurrir en multas muy importantes dentro de la normativa GDPR pero en una política de actualización de software robusta y recurrente por supuesto también una política de copias de seguridad que permita recuperar la información en un momento atrás en el tiempo muy cercano y tener una política de bloqueo y de contrasión segura ayer estábamos comentando entre compañeros algunas estadísticas que se habían publicado dos tercios hasta cerca de dos tercios de los empleados utilizan la misma contraseña para cualquiera de los aplicativos a los que están accediendo y en muchos casos en prácticamente el 90% de las contraseñas si utilizamos las herramientas adecuadas somos capaces de en menos de seis horas poder poder desbloquearlas por lo que se hace fundamental establecer procesos o factores de autenticación adicionales para garantizar para garantizar la seguridad y no permitir acceso fraudulento bueno queríamos contar algunos ejemplos de cómo hemos respondido y cómo estamos respondiendo a la situación excepcional que está provocando el COVID bueno por un lado muchas organizaciones al hacer un consumo mucho más grande de recursos de forma remota pues han visto obligadas a modificar y ampliar sus soluciones de colaboración y comunicaciones unificadas para permitir llevar todas las ventajas del mundo de oficina física a casa y poder readaptar aquellas soluciones de internet y de conectividad de forma rápida en tiempo real a la nueva necesidad por otro lado súper importante también al final lo que ha provocado este tipo de situación en las compañías no ha sido sólo habilitar el trabajo remoto sino reorientar los canales de negocio de las compañías hacia modelos digitales ya sea modelos online y en este contexto pues son muy importantes y se están realizando proyectos muy interesantes para la aplicación de metodologías de Depsecops y para reducir ese time to market que ha sido tan importante para las empresas para reorientar su oferta a sus clientes fundamental también para muchas compañías en un sector muy muy importante en España como es el del contact center y poder movilizar a todos los agentes manteniendo una plena actividad y fundamental también proyectos y áreas en las que poder evaluar un poco cuáles son cuál es la situación inicial de una compañía qué riesgos y qué procesos de trabajo son los más importantes y cómo definir estrategias de trabajo de forma de forma remota al final estamos hablando del teletrabajo como de un elemento de cumplimiento normativo y con unos elementos tecnológicos que hay que implementar pero al final el objetivo de todo esto es garantizar que la productividad de los empleados sea máxima y que el nivel de satisfacción de los empleados sea máxima como comentaba Bryce al inicio de su presentación al final las estadísticas lo que están mostrando es que hay una serie de ventajas que aporta esta flexibilidad o este teletrabajo y el reto debe ser cómo cumplir todas esas ventajas todos esos aspectos que los empleados valoran y que aquellos dolores aquellos pain points que los empleados están resaltando pues ver cuáles son la mejor manera de minimizarlos o de combatirlos si ya nos enfocamos en materia pura de ciberseguridad el poder desarrollar y tener una infraestructura resiliente ha sido y va a ser algo crítico recordemos que todas esas IPs públicas y todo eso hace ese internet está publicando los servicios a través de los cuales se están conectando los empleados entonces cualquier ataque de denegación de servicio que inhabilite y que denegue la infraestructura de cualquier organización pues tiene una afectación masiva no solo a nivel de negocio sino ya a nivel de trabajo interno y luego al cobrar especial importancia a los canales de negocio online pues las soluciones de WAF de firewall de aplicaciones web han ganado especial importancia como decía y estamos viendo como la tipología de los ataques se está intensificando se está sofisticando y los ataques basados en bots inteligentes cada vez son mayores por lo que las inversiones y la definición de este tipo de tecnologías y de servicios cada vez es más importante sin duda como hemos comentado y como comentaremos a lo largo de la presentación el acceso remoto tanto a recursos corporativos independientemente del área que cada área en una empresa y en función de si son empleados móviles o empleados de oficina van a tener unos requisitos distintos y por supuesto la securización del acceso a internet y a las aplicaciones SaaS cerca del 70% del uso o del tráfico corporativo es a través de internet por lo que es algo igual o más importante que el acceso remoto a aquellas aplicaciones privadas CRM etcétera fundamental que decir ya lo hemos comentado varias veces la concienciación y la formación del personal el COVID no ha hecho sino ser una razón adicional de los ataques de ingeniería social de suplantación de identidad han sido muy comunes pues ataques fraudulentos o cuentas falsas de Netflix y ofertas que eran fraudulentas ofertas falsas a través de internet en redes sociales que iban dirigidas pues probablemente a sectores de la población más vulnerables y más necesitados de encontrar un empleo pues al final phishing la mejor forma de combatir el phishing y la ingeniería social es con concienciación y con un análisis de cada empleado y luego las soluciones web web las siglas al final lo que quieren decir es la detección o el análisis de anomalías o desviaciones del comportamiento en una red corporativa o en una arquitectura tecnológica y el hecho por un lado de que el teletrabajo se ha extendido pues ha provocado un mayor nivel de preocupación por parte de las compañías para disponer de soluciones que permitan detectar cambios importantes en la forma de trabajar de los empleados o cambios importantes la infraestructura subidas y bajadas de información de forma masiva etcétera y cubre efectivamente tanto anomalías basadas en malware ataques específicos como anomalías de negocio o amenazas que pueden estar localizadas internamente dentro de dentro de las organizaciones ¿vale? pasando un poco a definir cuáles son ya las claves una vez que hemos analizado el contexto y que hemos visto algunos ejemplos reales y qué es lo que nos están diciendo los organismos públicos no voy a empezar a definir qué es la transformación digital y por qué la transformación digital al final la transformación digital es algo que cualquier organización cualquier sector de la población lo va a sufrir y la pregunta es más bien en qué momento y de qué forma me tengo que adaptar la realidad de cualquier empleado digital o de cualquier persona en su tiempo libre pues es poder estar trabajando con una aplicación de G Suite o de Office 365 al mismo tiempo que estoy colaborando con un empleado al mismo tiempo que estoy accediendo a una aplicación privada de la compañía por ejemplo de recursos humanos al mismo tiempo además que estoy haciendo una transacción bancaria a través de la aplicación móvil del banco con el que trabaje y al mismo tiempo a lo mejor en el que estoy compartiendo información y en el que estoy trabajando con alguno de nuestros partners a través de una red social Linkedin o similar en este contexto las organizaciones deben decidir al mismo tiempo qué tipo creo que Carlos ha perdido la conexión permitidme que siga yo con la sesión y ahora cuando Carlos se incorpore pues seguimos y le damos paso como estaba comentando Carlos al final el contexto de SASE o el concepto de SASE es algo que bueno pues se aplica a todas las compañías que ponga la presentación otra vez de vuelta con la sesión Bueno, pues como os comentamos al final el concepto de Zero Trust es algo que aplica a todas las compañías y cualquier tipo de usuario, independientemente de su ubicación y la aplicación a la que acceda y además dónde está ubicada esa aplicación. Y si está aplicada una aplicación en un entorno cloud o en un entorno on-prem, si está haciendo una aplicación a través de un cliente o si está haciendo a través de un API. Al final el control adaptativo que decíamos y las funciones de Zero Trust es el contexto en el que se envuelve el empleado digital y que debería ir cualquier compañía para garantizar la máxima seguridad. Si vamos un poco al perfil de cómo opera y trabaja un empleado, un trabajador en remoto, como decía, normalmente tenemos a nuestros usuarios y empleados trabajando desde un dispositivo personal o según la ley del nuevo trabajo debería ser un dispositivo de la compañía proporcionado por la compañía a través de un medio de transporte que es inseguro por definición, que es internet y accediendo a entornos de nube privada, entornos de nube pública o entornos de aplicación. Aplicaciones SaaS como Office 365, Salesforce y otro tipo de aplicaciones. Dentro de este contexto, las soluciones que se están implementando en el mercado para garantizar la seguridad a nivel de usuario son las soluciones de Zero Trust de una manera transparente para acceder a este tipo de aplicaciones allí donde estén. Además, hay información y protección avanzada que se puede garantizar sobre el endpoint. Al final, es el elemento más inseguro de la cadena. El usuario siempre es el elemento más inseguro también. Por definición, tenemos que intentar garantizar que todos los controles que ponemos sobre el dispositivo evitan esa fuga de información, esa entrada de cualquier amenaza o ransomware o potencial brecha de seguridad. Por otro lado, hay herramientas que te permiten monitorizar también y saber a dónde están accediendo de una manera segura a tus empleados, intentando evitar también esas potenciales brechas de seguridad accediendo a elementos o a información donde nuestros clientes o nuestros empleados no queremos que accedan. Y al final, segurizar la forma en la forma en la que se conectan extrema a extremo y de una manera digital. Por último, esto tiene mucha importancia sobre aplicaciones y entornos de negocio de nuestros clientes, tanto desde un punto de vista de cómo se conectan nuestros clientes a las aplicaciones de nuestro negocio o cómo se conectan empresas y hacer partes que colaboran a esas aplicaciones de nuestro negocio. Entonces, garantizar tanto si es un empleado, como si es un cliente, como si es un colaborador o un partner, es crítico para la empresa en un entorno de este tipo. Y desde un punto de vista de la plataforma que nos proporciona Pulse como colaborador tecnológico aquí, pues como decía, si empezamos por la parte derecha desde un punto de vista de la experiencia de usuario, como garantizar la transparencia de ese acceso a las aplicaciones, pues es crítico que el usuario tenga un software nativo y que funcione muy bien desde cualquier dispositivo, que de una manera transparente y con la mínima intervención y reforzándolo con doble factor de autodidicación o cualquier otro mecanismo, pueda acceder de una manera segura y garantizar esa sesión. Y por último, pues que desde un punto de vista de cómo fluye la información y el tráfico a través del usuario hasta llegar a la aplicación, pasando por los entornos de dispositivos, la propia red del cliente o los entornos cloud y la aplicación donde esté ubicada, pues todo esto si tengamos una visión en to end y extremo, granular, integrada, de cómo es la seguridad extremo a extremo de esta conexión y de esta sesión. Por último, queríamos terminar con algunos ejemplos de clientes en los que hemos tenido durante el periodo de pandemia que movilizar su fuerza laboral a su casa para poder seguir teletrabajando. En este caso, una entidad financiera que en unos tiempos bastante ajustados, como comentábamos anteriormente, tuvieron que movilizarse hasta 700 agentes de forma urgente y proporcionamos de una manera flexible en un modelo de pago por uso este tipo de soluciones para garantizar primero que el negocio podía seguir continuando y que habilitábamos nuevos canales para acceso a sus clientes y, por otro lado, garantizar la seguridad, obviamente, de toda la información y la comunicación y acceso a sus aplicaciones. En este caso, pues un Office 365, un Salesforce y también de una manera flexible, de manera que vayan creciendo y decreciendo pues a medida que se vaya necesitando en función de también las necesidades del negocio. Desde el punto de vista de una compañía internacional, pues también casi 5.000 empleados repartidos por todo el territorio tuvimos que darles acceso de una manera remota a todas sus aplicaciones con distintos dispositivos y entornos de trabajo, PCs, versiones de iOS y Android de una manera transparente, también en un modelo de pago por uso y también intentando, lo que decíamos anteriormente, de una manera adaptativa definir qué políticas y qué tipo de acceso se daba a cada uno de los usuarios. Al final, pues permitir que, en función del usuario, acceder a un tipo de aplicación a un tipo de información es crítico también para garantizar la seguridad de la misma. Bueno, y en resumen, al final quería comentaros y para cerrar que, bueno, pues tenemos una fase de transformación y adopción sobre la que han pasado todas las compañías con cierta urgencia y rapidez para poner en producción ciertas soluciones. La nueva ley del trabajo yo creo que nos permite también un marco regulatorio y una fase en la que podemos repensar un poco más a medio plazo cómo queremos evolucionar, cómo queremos proteger la información y el acceso a nuestra información desde los empleados que tenemos trabajando, los clientes que están haciendo esa información y los partners o empresas colaboradoras que también participan del negocio y de las operaciones de las compañías. El entorno, como habéis visto, es complejo. Distintos dispositivos, distintos tipos de información, acceso a diferentes entornos, nube privada, nube pública o data centers privadas de los clientes. Y yo creo que la tecnología está ahí, está disponible. Bueno, son proyectos transformacionales y que tienen impacto en todas las áreas de la organización de la compañía y que desde un punto de vista de ciberseguridad pues podemos proteger y adecuar las necesidades de los clientes o las empresas para implantar este tipo de soluciones. Así que de nuevo me gustaría, nos han pasado cinco minutos del tiempo, hemos intentado ir dando respuesta a algunas de las preguntas que han ido surgiendo a través del chat. La grabación la dejaremos disponible que podéis acceder a todos ellos. Y de nuevo dar las gracias a Price y a Pulse por su participación y colaboración en esta sesión. Así que muchas gracias a todos y un saludo. Que tengan buen día.